Soy el barbero No se confundan porque también soy culero Por si las dudas también me apodan el hueso Chamaquito de Guanajuato donde empecé los pininos Fue en tan grande y ya sabía hacer billetito Salí adelante bien motivado pa' darle todo a mis padres Y a mis hermanos que siempre son los leales Bello tatuado son las señales de todo lo que he ganado Hoy me miran con los verdes generando Busco mi meta donde hay billetes siempre clavo la cabeza Soy como un tire buscando siempre a su presa Hay pa' que vayan sabiendo qué rollo Su compa Miguel Cornejo Ando llambiando el no derecho No crea que soy un malandro Ando buscándole al sueño americano Soy favorito en los cuatro Por eso los quiero un chingo Por otro lado las amas aquí a mi lado Allá por lagos Haciendo historia y tumbando a los estrellatos Trabajando porque nada he regalado Busco mi meta Donde hay billetes siempre clavo la cabeza Soy como un tire buscando siempre a su presa Donde hay billetes siempre a su presa Y tumbando a los estrellatos 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 Y tumbando a los estrellatos